Hoy en nuestro UFO Files vamos a hablar sobre un caso que no involucra a civiles, sino que involucra a militares. La mayoría de los casos que hemos tocado en estos programas de UFO Leaks han estado relacionados directamente con civiles. Como ya lo dijimos, hoy vamos a hablar de don Santa María, Oscar Santa María, que entró en un combate que se dio en La Joya. La Joya es una base aérea que se encuentra a una hora de la ciudad de Arequipa. Así que, Marcelo, vamos con el caso. Sí, es un caso, pero yo lo considero buenísimo, por el hecho de que tal cual, como lo dije al principio, involucra lo que es la aparición de un objeto volador no identificado. Y lo interesante de esto, fíjense ustedes, que esto fue no solamente presenciado por el piloto, el cual mencionaste, Oscar Santa María, sino también por la gran cantidad de militares que estaban apostados ahí. Esto comenzó todo cerca a las 7 y media de la mañana, 8 de la mañana aproximado. Y, bueno, estaban todos formados y lograron observar un objeto que le llamó bastante la atención, con lo cual, obviamente, salió ahí en una misión que se llama Scramble, que en términos militares es a interceptar, digamos, este tipo de objetos. Ahora, antes de comenzar, hay que hacer hincapié también en todo el ambiente político que estaba bastante álgido con Perú, porque en algún minuto era una materia bastante sensible, sobre todo el tema de la frontera chileno-peruana, entonces por ahí también se ejecutó toda esta preocupación. Recordemos que esto fue, digamos, en el 80, en el mes de abril, como bien digo, salió a interceptar este objeto, incluso es más, es más. Oscar Santa María activó, digamos, su armamento y logró dispararle. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis, fíjense ustedes. Siempre en lo que es la temática ufológica, sobre todo con todo esto de la ciencia ficción, siempre, bueno, entre paréntesis, en los 50 siempre se ponía el extraterrestre como el invasor, como el malvado que nos venía a invadir, y luego, a posterior, ya entrada lo que es la década del 80, comenzaron todas estas series, por ejemplo, ET, el extraterrestre, un ser bastante bondado, muy cariñoso, entre comillas, con el ser humano, podríamos llamar, con las personas, y bueno, ahí como que siguió un vuelco, y esto se retoma, toda esta, entre comillas, violencia, se retoma con el Día de la Independencia, con una gran nave ahí dispuesta también a invadirnos. ¿A qué quiero llegar con esto? Porque siempre se habla de que el tema de los ovnis, o entre comillas, derechamente, la hipótesis extraterrestre, te habla como de seres. Tenemos, por un lado, el contactismo, que de cierta forma te habla como que los hermanos mayores nos vienen a inculcar, nos vienen a enseñar, nos vienen incluso, según estas personas, como a guiar. Entonces, sucede acá que, con esta situación, como que se rompe todo eso, porque derechamente estamos atacando, entre comillas, un fenómeno aeronómalo. Pero en este caso, derechamente, un objeto volador no identificado. Es una actitud bastante violenta, obviamente, si la podemos llamar, porque no sabemos lo que está al otro lado. Por ahí, en varias entrevistas, yo me recuerdo anteriormente, en la década del 70, había un astrónomo inglés llamado John Raleigh, y John Raleigh estaba bastante preocupado, porque, de cierta forma, él tenía miedo, durante ese tiempo estaba todo esto, tratar de buscar civilización inteligente con el radioastrónomo Francis Drake, el proyecto OSMA. Entonces, Raleigh estaba bastante preocupado por el hecho de que si contactáramos con una civilización mucho más avanzada, sería un problema, pero de proporciones. Estamos hablando de que quizás nos harían esclavos, y eso, obviamente, en la década del 70. Ahora, obviamente, eso se ha replicado, este tipo de ideas, se ha replicado a través del tiempo. Hasta el día de hoy, por ejemplo, años atrás, teníamos a Stephen Hawking, que también decía que sería prácticamente un peligro enorme el contactar con algo mucho más avanzado, mucho más inteligente. Y, claro, por ahí tenemos la posibilidad. Pero acá tenemos un ataque, derechamente, a un objeto volador no identificado. ¿Qué sucede? ¿Qué hubiese sucedido? Y aquí entramos a especular, obviamente. Bueno, cabe señalar que la mayor parte de la ufología se basa en especulaciones porque no tenemos, digamos, algo a la mano, o, derechamente, algo manipulado, podríamos decir, exactamente, en lo cual podéramos abarcar una mayor investigación, digamos, con todos los datos y en profundidad. ¿Qué hubiese pasado si este objeto volador no identificado hubiese accionado algún tipo de defensa contra el piloto? ¿Qué hubiese pasado ahí? Exactamente. Yo creo que la historia hubiese dado un vuelco enorme. Es decir, ya hubiésemos mirado con otros ojos, entre comillas, toda la temática de, derechamente, el objeto volador no identificado. Ahora, yéndonos a otro plano, donde muchas investigadoras han tratado de explicar qué es lo que vio Oscar Santamaría en ese minuto, para ello, derechamente, fue un globo. Pero cabe destacar que cuando tú accionas, es decir, los obuses, estos tipos como de proyectiles, impactan, como lo que dice Oscar Santamaría en su relato, impactan este objeto, no le genera ningún daño. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, la posibilidad de un globo, yo creo que es una de las hipótesis más bajas que podemos tomar en este minuto, que no estoy diciendo que la desechemos, por un lado, sino solamente tenerla a la mano, porque, claro, la descripción que hace Oscar Santamaría es, derechamente, como una especie de globo que iba ascendiendo, incluso bajaba a velocidades, pero que no lo haría ningún objeto creado por la mano al hombre, que en este caso, como bien decimos, la posibilidad de un globo, un globo sonda también. Pero, con la descripción que hace este pilote peruano, yo creo que eso prácticamente quedaría como a tras mano, porque estamos hablando de un objeto que sube, que baja, que maniobra inteligentemente, tiene como un descenso y un ascenso como controlado. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, para mí, y tal cual como dije al principio, este es uno de los mejores casos que se ha venido, digamos, a conocer a través del tiempo la aparición de un objeto volador no identificado y que alguien, un piloto, le dispare. Claro, por un lado, yo les comenté acerca del contactismo, entre comillas. Exactamente. Donde se ve al hermano mayor, se ve al hermano, digamos, galáctico bondadoso, podríamos decir. Pero en este caso, totalmente lo contrario, es decir, nosotros tuvimos una respuesta muy violenta con respecto a ese algo que no sabemos de dónde venía, no sabemos lo que es, pero tal cual como digo, los detalles entregados, para mí, derechamente, es un objeto volador no identificado. Marcelo, contextualizando y haciendo un resumen un poco de lo que hemos estado hablando para la gente que viene recién entrando a nuestro canal de UFOleaks, estamos hablando de Oscar Santamaría, que es un piloto que no es un ex piloto, es un retirado de la Fuerza Aérea Peruana, que tiene horas de vuelos, un entrenamiento específico, y es enviado a las 7.15 a enfrentar un objeto que es una esfera, como tú nos comentas, al cual se le dio la orden directa de una respuesta violenta, una respuesta agresiva, porque se fue al ataque. Si no me equivoco, estamos bien en el orden. Entonces, eso es lo que también te quería preguntar, porque, claramente, como tú lo dices, este objeto no hizo nada para que fueras, para llamar al ataque, sino que estaba ahí, estaba posado en el territorio peruano, y como tú lo dices, estábamos en una época donde entre fronteras habían temas delicados, entonces se hablaba del espionaje, y mandan a Oscar Santamaría, y le dicen, vaya y ataque. Él cumpliendo la orden, dispara, pero él dispara con su avión, su COI-22, que creo que es un avión de la época muy, muy armado, o sea, tiene una fuerza bélica potente. Para la época. Exactamente, para la época tal cual, como que fue muy avanzado. Adelante. Claro, y la respuesta de este objeto, al final, ¿cuál fue? ¿Se fue? ¿Emitió alguna luz? ¿O se quedó estático? No, obviamente generó movimiento y desapareció prácticamente, pero ¿sabes lo que me llama la atención? Y aquí un poco vamos a jugar a lo que es el abogado del diablo. Estamos hablando de una base aérea militar, La Joya, a mí me llama la atención cómo no hay algún tipo de registro visual, ya sea en fotografía o algún tipo de película, porque estamos hablando de un incidente que duró varios minutos, con las maniobras de un avión, yo creo cómo algún militar o digamos la base misma no va a tener alguna especie de cámara que pueda haber registrado esto. Ahora, si lo hubiese, yo creo que obviamente no lo darían a conocer, porque lamentablemente siempre cuando hay este tipo de registro o algún tipo de prueba, entre comillas, con algo relacionado con el fenómeno de Oranómalo, siempre como que se pierde, entre comillas, y lo digo que se pierde entre comillas porque Estados Unidos siempre, prácticamente tal cual como decía la canción de los prisioneros, Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos, es decir, cualquier materia ufológica que tenga directa relación con algún país del cono sur, Estados Unidos está encima. y esto yo lo he conversado con varias personas, testigos que han sido, digamos, que han tenido una interacción con un fenómeno anómalo, yo me recuerdo al final desde la década del 80 en Punta Arenas, unos militares estaban patrullando un camino y de improviso, uno de ellos era muy aficionado o es aficionado a la fotografía, y en un minuto determinado en plena noche ellos ven una luna, él dice la luna estaba muy hermosa, sale a tomar una fotografía, pero se encuentra con la sorpresa que había otra luna al lado, entonces él comienza a tomar una serie de imágenes y de improviso no sabe cómo, ellos despiertan al otro día, cerca de dos de la tarde, adentro de la cabina, totalmente somnolento, no sabían qué pasó, bueno, cuando encuentran en el camión, él me cuenta textual que cuando van llegando al destacamento habían, él me dice, muchos científicos norteamericanos, me dicen, o militar, no sé, pero eran norteamericanos, ya sabían lo que había pasado y le requisaron todo lo que son la cámara fotográfica, la ropa que llevaba, incluso hasta el camión, ellos me dicen que lo enteraron como una especie de hangar, lo despojaron de todo, de todo prácticamente, y se lo llevaron. Y así, ¿cuántas veces nos ha sucedido de que efectivamente hay situaciones que son bastante fortísimas con el tema de los OVNIs y tenemos ahí un grupo que no sabemos cómo llega y prácticamente toma algunas pruebas. Entonces, claro, ahí podemos entrar al tema de lo que es la conspiración y perdónenme que me salte un poco, pero de cierta forma existe lo que es la conspiración de decir como que algo o alguien quiere ocultar lo que es la parte de la temática ufológica y es increíble porque en ese tiempo, claro, obviamente no teníamos acceso a internet, la información prácticamente no la teníamos al segundo y se demora meses, digamos, en poder conocer este tipo de situaciones. Pero, como bien digo, es la duda que me diga, yo creo que debe haber algo, algún tipo de material audiovisual. Ahora, como bien digo, yo creo que sería muy difícil acceder por ser obviamente de índole militar y esto cabe destacar esto porque en situaciones cuando se involucra a veces el tema de los ovnis con estamentos militares, a veces hay un resguardo. No quizás que se conozca, digamos, la situación relacionada con un fenómeno, sino más bien por el cuidado de exponer la tecnología de ese minuto. Entonces, claro, hay que, perdón. No, exactamente, estaba escuchándote lo que estabas diciendo, disculpa que se interrumpió el audio. Ah, yo pensaba que ya me había, ya me había cortado ya. No, 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 es que estaba muy interesante lo que estabas diciendo, entonces por eso exacto, que como que. Claro, sí, lo que pasa es que, como bien digo, la tecnología muchas veces se resguarda, se cuida bastante. Yo me he enterado, fíjate, de tecnología militar que obviamente no se puede mencionar, hacer pública, porque de cierta forma ahí tú ya estás entrando en otro terreno que no te compete, obviamente, sino más bien todo lo que es la seguridad nacional, aeroespacial. Pero, como bien digo, este es uno de los pocos casos muy, muy, muy bueno en lo que se habla, digamos, de la interacción directa con un fenómeno anómalo. Ahora, lamentablemente, y tal cual como todos nuestros amigos seguidores de la temática ufológica tienen en su conocimiento que es prácticamente la primera vez que se dispara, digamos, a un objeto volador no identificado. Ahora, lo que me llama la atención y ahí pudimos ver ahí en algunas imágenes, también estamos viendo el avión Sukhoi de una grabación prácticamente, claro, finales del 70, principios del 80, que era un avión avanzado para la época, obviamente. A mí lo que me llama la atención es la, digamos, el dibujo que retrata lo que vio Oscar Santamaría, porque se ve una especie como de ampolleta, muy similar, obviamente, un globo, entre comillas, pero abajo tiene como una especie de plataforma y esa figura así como de globo me llama la atención porque incluso tiene relación, fíjate, con la época. Míralo, yo siempre digo, un folic es una aventura porque de un tema aparecen otros datos que de cierta forma se complementan con lo que estamos hablando. Me recordó, fíjate, los incidentes que ocurrieron en el año 77, 78, en la zona de Brasil, en la zona de Belén du Pará, donde militares disparaban a objetos. ¿Por qué? Porque en una isla denominada Colares, fíjate que muchos habitantes, que eran muy pocos, comenzaron a reportar que sufrían ataques de las luces, de luces que aparecían y les lanzaba una especie de rayo y ese rayo cuando impactaba, digamos, a la persona o al testigo, era como si prácticamente algunos se fueran, ellos decían la sensación como de morir, es decir, totalmente baja las defensas, somnolentos totales, incluso, esto llegó a oídos de una doctora, la doctora Belaida, Belaida atendió a varios testigos, digamos, o mejor dicho, víctimas de los denominados también, el folclore ahí local, lo autodenominó los chupa-chupa, porque según ellos, estas luces cuando aparecían u objetos aparecían, lanzaban un rayo al cuerpo y fíjate que hizo un conteo de que faltaban los glóbulos rojos, es decir, como que eran los vampiros lumínicos, mira que curioso, y eso llegó a oídos de los militares, claro, llegó a oídos de los militares e hicieron toda una operación que después se denominó la operación Plato, Prato en portugués, y resulta que estuvieron ahí, hicieron, digamos, vigilias con todo el armamento y comenzaron a aparecer objetos prácticamente de la nada, objetos prácticamente que medían 100 metros, dice que se posaban delante de los militares, y lo que me llama la atención, fíjate, es que no solamente vieron luces, sino también algunas entidades, y llama la atención, porque de cierta forma, en los dibujos que hizo Uranji Holanda, que es uno de los militares que participó en esa operación, lamentablemente hace algunos años se suicidó, y él dibujó también algo muy parecido a lo que vio Óscar Santa María, fíjate que curioso, es decir, tenemos una relación de fechas, de época, de tipo de apariciones con lo que vio Óscar Santa María, y Uranji Holanda, y ahora, ¿por qué sabemos todos esos materiales? Porque hubo una cierta desclisificación en Brasil, donde se habló de la operación Plato, incluso lo que no se celebró fueron las filmaciones, porque según algunos militares habían cámaras apostadas que lograron registrar las apariciones de luces y objetos, que incluso como que disparaban una especie de rayos a los militares, mira que curioso, ahí por primera vez comenzamos a escuchar que hay un fenómeno lumínico que más que contacto sería como una especie de contacto-ataque, imagínate, o sea, ¿de qué estamos hablando? Y eso incluso llegó a oídos también de un gran astrofísico, perdón, investigador franco-americano Jacques Vallée, Jacques Vallée también le interpretó bastante todo lo que sucedía ahí en la zona de Belén du Pará, específicamente como bien digo en la isla Colares. Y fíjate cómo saltamos de un tema a otro por un pequeño dato, es decir, la figura o mejor dicho el dibujo de Oscar Santamaría es muy similar a lo que se dio por esos instantes en Brasil. Incluso yo también digo la doctora Belaira hizo análisis digamos a las víctimas y efectivamente ella llegó a la conclusión de que le hacían falta los glóbulos rojos, es decir, son una situación ahora mira, fíjate que nosotros el año 2007 aproximado estuvimos con Ademar Llevaer y estuvimos dando unas conferencias en el sur de Chile específicamente en Talca la zona de San Clemente estuvimos dando charlas con Ademar Llevaer y en esas conversaciones obviamente después de las conferencias íbamos a las cabañas y se generaban una instancia de conversación muy 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 ricas y llegamos al tema de lo que te mencioné recién a la operación Plato es decir estos ataques de luces a los habitantes de la zona y Ademar nos dijo así textual ¿sabes qué? también tuvieron involucrados ahí militares norteamericanos es decir todos están conectados exactamente era una situación bastante grande ahora ideal sería haber bueno yo creo que quizás nunca la vamos a ver pero son según los militares tienen a su haber tenido registros audiovisuales por ahí se liberaron algunas fotos bueno tal cual como te dije la descripción que hace este ex militar brasileño Uruguay Holanda donde te habla prácticamente que estuvieron en presencia de objetos de luces de diversos tamaños que aparecían de improviso y se desplazaban a gran velocidad ahora de ese tipo de apariciones incluso yo me recuerdo que también haciendo una una relación de fechas el 27 25 27 de diciembre 1980 en Inglaterra en la base de Ben Waters uno de los militares también se acerca bueno estaban apostados ahí haciendo guardia cuando uno de ellos comienza una luz que baja al bosque y comienza a lanzar una serie de 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 y ellos van piden permiso van a pie y ellos van incluso para hay una grabación en audio donde ellos describen la aparición de luz entre medio del bosque y lo curioso yo creo lo más destacable de este reporte es que uno de ellos se dirige al lugar donde estaba un objeto posado un objeto triangular de no más de dos metros un metro y medio creo de altura triangular que estaba posado en medio del bosque y uno de ellos lo tocó y era como como una estresidad estática imagínate o sea tenemos relación de fechas de apariciones prácticamente totalmente brutales con el tema de los zombies yo siempre digo cuando tengo la oportunidad de conversar sobre estas situaciones la década del 70 sobre todo finales y principios de los 80 fueron una una época pero que nos generó unos reportes pero contundentes en relación al tema por eso que siempre yo hago hincapié en este tipo de situaciones porque hay relación de fechas ahora obviamente no se ha vuelto a repetir pero con el nivel con el nivel digamos de de detalles porque tenemos deportivas militares por otro lado los de Oscar Pérez imagínate o sea hay un fenómeno que Lumínico que atacaba a presuntos o sea a los habitantes de las islas y por otro lado tenemos a un militar que le disparaba a un objeto volador no identificado como que estamos jugando a la ley del empate no sé pero claro es bastante curioso fíjate y muy inteligente imagínate un fenómeno que te esté que te esté prácticamente disparando y por un lado un piloto que está en presencia de un objeto volador no identificado y que active digamos su armamento o sea brutal para mí Marcelo hablando de 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 todo lo que hemos escuchado te parece si escuchamos al testigo tenemos un video de Oscar Sertamaría me parece relatando un poco lo que sucedió ese ese día vamos con el video por favor hice un despegue con un giro hacia la derecha 7 y 4 de la mañana dejé el sol a mi espalda apunté al objeto que está por la velocidad mínima que tenía era inerte para todos los efectos y con todas las comodidades que tenía en el vuelo de apuntar dirigir solté una ráfaga larga de estos cañones que están incorporados al avión con esos obuses grandes salieron en total 64 obuses que al salir uno en secuencia se conforma lo que decimos una pared de fuego o sea se entrecruzan y crean una malla que lo que esté al centro debe ser destruido o muy afectado la sorpresa fue que al disparar en ese segundo milésimo segundo que ya espero el impacto contra el objeto no pasó nada no hubo explosión no hubo nada y el objeto que estaba detenido así como hemos visto en ese video que de la nada hace un ascenso muy rápido hacia el cielo ocurrió con este objeto inició un ascenso rápido en alejamiento desde la base aérea de la joya que está más o menos 600 metros de altura hacia la ciudad de Camaná que está a 84 kilómetros de distancia y de lo que era 600 metros de altura llegó hasta los 11 mil metros y a los 100 metros al darle una observación completa ahí vino la sorpresa ¿no? que el globo no era un globo sino una estructura que en la parte superior era como una cúpula pavonada color crema no no dejaba traslucir nada hacia el interior y toda esa cúpula pavonada estaba insertada dentro de una estructura ancha de metal como en pocas palabras digo imagínate un foco de luz pavonado córtalo por la mitad y ponlo dentro de un cenicero metálico esa fue la estructura que yo estuve observando más o menos tenía 10 por 10 metros en diagonal se podía observar así y al observar que no era nada conocido dentro de los pilotos de casa que estudiamos siempre los tipos de naves que hay en el mundo etc reporté en la torre de control y le dije abandono la persecución por falta de combustible sugiero que salga otro avión y continúe y en la torre me dijeron ¿qué pasa con el globo? que no es un globo o sea el libro es cualquier cosa menos un globo no tiene alas no tiene toberas no tiene antenas no tiene ventanas y no tiene nada como motores que le den energía para acelerar detenerse la sustentación necesaria de lo que conocemos en una aeronave ¿y a qué altura lo ha dejado? bueno 63 mil pies bueno a esa altura no operamos normalmente en el avión Sukhoi no va a salir otro total ya está fuera del alcance sobre la base que es lo que tenemos que proteger inicia tu retorno después de haber visto lo que había observado que no era una aeronave conocida ese momento de ver algo desconocido viene el temor inicial de que no tengo capacidad de ataque y él podría atacarme o sea me sentí indefenso así que necesito un regreso rápido un pique veloz haciendo zig zag por si acá hasta que ya regresé a la base aérea aterrizamos en el debriefing o sea el comentario donde todos los involucrados de la base tenían que hablar sobre su participación porque así como llegó la orden al escuadrón que sale un avión y destruya también se dieron las órdenes respectivas al plan de defensa de base que los misiles que los cañones que los sistemas todo el mundo en alerta que si el avión no cumplía la misión tenía que aplicarse las otras armas entonces hablamos de como de 460 personas que estuvieron muy atentas y mirando toda la evolución de la persecución mía con respecto al globo oye interesante el testimonio de Oscar Santa María porque nos habla de 450 personas pero quiero dar un detalle importante porque tú hace un momento estaba hablando de de militares de Estados Unidos que siempre está en estos casos que son muy emblemáticos están justo o están después de aquello y bueno en un documento del Ministerio de Defensa de los Estados de Estados Unidos titulado OVNI avistado en Perú OVNI avistado en Perú que registra y comenta el el encuentro extraterrestre que mantuvo Santa María así como su fallido intento por destruirlo esta información fue difundida por la agencia central de inteligencia o sea estamos hablando de la CIA ya que es que todo se relaciona de toda esta conversación que hemos tenido durante el caso de Santa María que Estados Unidos está ahí y no solamente como el ejército sino que como la CIA y que lo haya determinado como el OVNI avistado en Perú y eso igual es importante porque estamos involucrando valga la redundancia estamos involucrando a militares personas con alta experiencia pilotos con horas de vuelo y que salgan a este tipo de misiones y que den conferencias en estos tiempos para seguir contando esta historia bueno tal cual como tú dices lo hemos venido comentando acerca de la que se involucra a todos estos estos organismos norteamericanos en relación a la investigación o también a la búsqueda de datos del tema de los OVNIs yo siempre digo Latinoamérica es un generador de reportes OVNIs brutal o sea sobre todo Chile tenemos situaciones donde continuamente se están viendo objetos voladores no identificados por parte del mundo aeronáutico siempre digamos se hace hincapié en el reporte donde se ven situaciones que descolocan prácticamente a los pilotos a las torres de control aéreo obviamente es increíble yo siempre lo traigo con la opción porque claro obviamente los pilotos tienen digamos un campo de visión muy amplio es decir no tienen elementos que los puedan confundir ahora entre comillas también se generan confusiones por ejemplo con el horizonte falso por ahí también hay una fotografía donde muchos pilotos se confundieron con embarcaciones sobre todo las de pesca que están en la noche que a distancia pareciera que están en el aire lo que bien digo del horizonte falso Venus también el planeta Venus también ha generado algunas confusiones pero cuando ya tú escuchas el reporte y te das cuenta de que hay un elemento que está un elemento aéreo que está generando unos vuelos erráticos ahí ahí como que entramos a otra etapa del del dato ufológico que está una